...del día de hoy. Así es que vamos a ver entonces qué tenemos hoy en la pregunta del día. Vamos a ver. La pregunta del día es, ¿está usted de acuerdo con el regreso a clase de manera presencial? Se refiere a la propuesta que ha hecho EDUCA, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con el regreso a clase de manera presencial? Escríbanos al 829-451-3381. Esa es nuestra línea de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que escríbanos a través de ese mecanismo. Muy bien, vamos a ver lo que ustedes opinan de si podemos o debemos o deberíamos volver a las aulas, aunque sea de manera parcial como plantea EDUCA. Bueno, y a propósito de EDUCA y esa pregunta, la Acción Empresarial por la Educación, que es EDUCA, como se llama EDUCA, abogó por un retorno parcial y progresivo de la presencialidad educativa en las zonas del país que sea posible, fundamentada en que las propuestas relegadas únicamente al trabajo a distancia, independientemente de la tecnología que la sostenga, reducen los aprendizajes y ensanchan exponencialmente las desigualdades inherentes a la estructura social. Eso ha dicho EDUCA en el día, bueno, durante el fin de semana ocurrió esta información. En un comunicado, la entidad señala que Francia, España, Uruguay, por citar solo algunas naciones, comprobaron la experiencia durante las etapas de confinamiento de la pandemia, y hoy se rehúsan a cerrar las escuelas pese a la segunda ola más agresiva en términos de contagio. Sus declaraciones fueron ofrecidas al participar en el programa A La Franca, que se transmite por la nota 95.7 FM en la ciudad capital. Ahí está la información y ahí está la opinión de la Acción Pro Educación o Acción por la Educación EDUCA. Vamos a ver, Yerian, ¿qué opinas al respecto? Perfecto, utilizando precisamente el término que utilizó EDUCA, que en principio abogaba, ¿verdad?, porque por el inicio del año escolar, vamos a ver, dice aquí que la educación, vamos a ver, únicamente relegadas al trabajo a distancia, independientemente de la tecnología que la sostenga, dice EDUCA, reduce los aprendizajes y ensancha exponencialmente, es decir, que se va, va creciendo cada vez más, dos, cuatro, seis, ajá, exactamente, va subiendo el nivel las desigualdades inherentes a la estructura social. Yo creo que eso es lo que habíamos dicho aquí desde junio. Le decíamos que la educación a distancia no está diseñada para niños, independientemente de que sí hay que admitir que es muy bueno el trabajo que están haciendo a través de la televisión. Yo he, me he sentado a ver los contenidos, un contenido muy interesante, es un contenido, si se quiere, divertido, es muy dinámico, pero no es verdad que los niños se sientan dos horas a ver eso. Lo ven, y eso es importante, eso debió ser, eso, de hecho, debe mantenerse esta metodología, amado, que es muy interesante, durante todo el año escolar, independientemente de que sea presencial, para que los niños utilicen esto como un refuerzo a su aprendizaje. Pero no es cierto que la educación está llegando a la totalidad de los estudiantes. De hecho, no es cierto que está llegando ni siquiera la mayoría de los estudiantes, niños que hoy todavía no han podido ver un programa de eso, porque no tienen ningún dispositivo electrónico, porque en la casa solamente hay un televisor y son cinco, o son tres, o por la razón que sea. Y por eso quizá Educa está buscando que se abran las escuelas, especialmente en aquellos lugares donde hay menos contagio, pero definitivamente que hay que repensar. ellos incluso utilizan ahí como ejemplo a España, a Francia y a Uruguay, que lo intentaron y ahora se resisten a cerrar las escuelas, porque dicen es que a distancia no se va a conseguir el objetivo. Vamos a esperar a futuro, yo desde el principio lo he dicho, la metodología no está para que los niños aprendan o para que se logran los objetivos del año escolar con esta modalidad virtual, independientemente de que sí hay que decir que el contenido que está saliendo en la televisión es interesante y me parece un buen trabajo el que se está haciendo. Bueno, yo pienso que hay aquí una situación en la que el gobierno ha tenido que decidir, o sea, y de hecho, el propio presidente de la República en el discurso que dio cuando cumplió los primeros tres meses de gobierno, dijo que no era lo ideal pero era lo posible. Indudablemente que la educación a distancia es complicada y es complicada porque primero no hay costumbre, no hay una historia de ese tipo de educación a menos que no sea el ejemplo que puede darnos por ejemplo la Universidad Abierta para Adultos Guapa en Santiago que tiene una enorme cantidad de alumnos o una buena cantidad de alumnos mediante esa modalidad y ha graduado a mucha gente mediante esa modalidad semipresencial o totalmente virtual. Ahora bien, era lo que se podía hacer en su momento según lo que el gobierno mismo planteó. Ahora se le abre otra disyuntiva muy difícil al gobierno y es el hecho de tener que decidir entre la educación continuarla como hasta ahora con esa calidad de contenido que tú mencionas que bueno es una buena es un buen contenido es una calidad bastante buena o arriesgarse a que la apertura de la escuela pudiera provocar un rebrote agresivo del virus que pudiera al mismo tiempo serle hacerle culpable de ese resultado final. Ahí hay una gran disyuntiva para el gobierno. ¿Estará el gobierno en condiciones de arriesgar la faja como se dice de manera coloquial abriendo las escuelas a un arriesgo de que esa apertura provoque un relanzamiento digamos del virus a nivel de que sea mucho más agresivo que lo que ocurrió a principio del año que está terminando ahora? Eso va a ser una gran disyuntiva para el gobierno y una pregunta que hasta que no se pruebe no tendrá respuesta real y efectivamente porque pensarían bueno nosotros estamos desarrollando unos programas bien o mal o medianamente que llega medianamente a quien tiene que llegar y que probablemente provoca un aprendizaje aunque sea en lo mediano y era lo que decía el presidente no es lo ideal pero es lo posible en este momento nos vamos a llegar a abrir para que el rebrote luego sea se nos eche la culpa a nosotros ahí hay una gran disyuntiva para el gobierno pienso que hay que pensarlo muy bien hay que equilibrar un poco la situación para ver que es lo que más nos conviene si si se abre por ejemplo en los lugares donde no hay hasta ahora contagio o que el contagio no es de manera de ninguna manera importante pudiera ser una opción pero y si eso se dispara en lugares donde no había miren es difícil realmente así es que buenos días Carolina ¿cómo estás? muy bien amado buenos días gracias igual buenos días Francis buenos días Yerjan y a toda la gente que está con nosotros como no Francis buenos días buenos días amados Carolina Yerjan amables televidentes agradecidos de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas yo soy Francis Rodríguez bien Carolina mira ellos citan algunos de los países donde se ha aperturado y no se ha cerrado pero también podríamos citar otros donde se aperturó y debieron de volver atrás y viendo lo que está pasando en los diferentes países del mundo y los rebrotes o sea demasiado alto la cantidad de contagios luego de una apertura gradual esto teniendo en cuenta de que por ejemplo en nuestro país nos han aperturado las docencias de manera ni semi presencial ni mucho menos presencial esa parte lo sabemos ahora cuando nosotros observamos en las calles el comportamiento de la gente el mismo gobierno que ha soltado mucho a la ciudadanía que a veces pienso que tienen hasta una doble moral porque te hablan de que de todas las medidas que se están tomando que el toque de queda que el distanciamiento que las mascarillas pero permiten actividades a la luz de todos a la luz de todos que van en contra de esos supuestos reglamentos o lineamientos para el control del COVID entonces ante todo esto deberíamos de preguntarnos en base a que esta institución educa acción empresarial por la educación cuando hablamos de empresarios sabemos cuál es el norte del empresario entonces cuando vemos este planteamiento que ellos hacen nosotros debemos de ver de fondo cuál es el interés que tienen de que se abran las escuelas y los colegios o todo lo que tiene que ver con la educación entendemos que no es oportuno desde el principio es lo que hemos planteado la apertura la apertura de los centros educativos sumarle clases semipresenciales al ya desorden y desastre que se vive en la República Dominicana con el tema del distanciamiento con los negocios que no cumplen los requerimientos señores aquí hay lugares aquí hay lugares que centro de por ejemplo restaurantes o bar restaurantes que ni los empleados tienen mascarilla yo me quedé boquiabierta y las autoridades y la policía va por esa zona por esos lugares y conversa con ellos ahí y no me digan a mí que eso lo hace la patrulla por sí solo o sea debe de haber algún tipo de anuencia cuando tú ves escenario o espectáculos como este señores sin contar todos los disturbios que vemos en las redes la aglomeración de gente hay un escándalo o un video bochornoso de uno de estos influencers se me fue el nombre que hay que la llevan presa no sé si hombre o mujer pero uno de esos que son famosos por las redes no recuerdo cómo se llama en un nivel de aglomeración la perversa la perversa ok no porque hay uno que varón chácata una cosa así que hembra o varón no sé oiga del nombre ajá la perversa hay que se la llevaron arrestada pero eso solo es una es un símil de lo que vemos o sea de lo que se da día a día los fines de semana señores el incumplimiento de todo lo que se está dando en nuestro país que por un lado tiene el ministro de salud pública diciéndote un sinnúmero de cosas pero yo tengo una imagen que hasta la guardé acá de un encuentro político encabezado por el señor Abel Martínez en Jarabacoa donde no hay una sola señora vi yo con la mascarilla y están todos agrupados prácticamente abrazados pero así mismo la fuerza del pueblo y diferentes organizaciones y la gente en sentido general ni decir entonces plantear una insensatez como esta creo que es muy desafortunado de parte de esta acción empresarial por la educación bueno Francis si mira ahora me confunde Educa porque creo que estuvo de acuerdo con la principal con el inicio si si me lo pueden ustedes ratificar o no 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 es así estuvieron de acuerdo y no me llega otra cosa que pensar que el cuerpo económico de la educación de este país o el negocio de la educación porque es un negocio a pesar de que es un derecho fundamental muy lucrativo por demás los ha hecho reaccionar porque en las escuelas se da el consumo masivo de útiles uniformes elementos para la educación que deben llevar cada niño y si me ayudan con la población estudiantil que debiera de estar consumiendo todo lo que el sector que compone Educa encabezado por el Banco Popular no tiene otra razón que cambien hoy de posición porque aparte de que ya tienen una jugosa participación por ser propietario la mayoría de medios en los cuales se le está pagando 50 mil millones de pesos no así lo que usted ve en Telenor porque Telenor lo ofreció como gratuito y lo está haciendo así como un aporte a la comunidad y una ayuda al gobierno y a la educación pero ese sector que compone Educa lamento desdecirlo de sus intereses pero es así lo que se muestra ahora es que requieren de que se movilice el zapato el uniforme la mochila los libros y demás que a la vez en esta posición de virtualidad producto de la pandemia está haciendo que se cree una nueva idea de cómo hacer educación y cómo participar para educarse yo quisiera que alguien me lo explique este cambio de actitud porque lo que estamos viendo es incremento del COVID y lo que tenemos que buscar es ahora que si la virtualidad nos está llevando a luchar contra el COVID educación más salud de estado nos debe de dar un resultado que con esta modalidad hemos reducido algo porque ahí es que está la disyuntiva cada vez que nos hablan de confinamiento nos ponemos todo como en grillo no nos queremos confinar pero no dejamos de tener una burbuja social definitivamente sin control la pregunta ahora es es factible volver a las aulas o crearía más problemas volver a las aulas que ahora pregúntamelo a mí en esta etapa que lo hemos llevado desde el principio una discusión aquí con los distintos pensamientos nuestros es decir que ha dado su opinión ya ya ha dado su opinión amado y en los medios de comunicación general resulta un tanto chocante esta nueva esta pregunta mira yo entiendo que volver a la escuela ahora sería un disparate porque caramba vemos que están aumentando los casos de contagios de coronavirus en la república dominicana y sería un desatino enviar los niños a la escuela lo importante de esto es que se mantenga ya lo que hay pero ojo con esto no como la idea de un año escolar y aquí voy a citar a Castillo Pederín Castillo que le decía al gobierno de manera muy atinada vamos a tomar este tiempo como un espacio sabático donde le vamos a decir justamente lo que están haciendo porque lo que le están dando los niños es cultura no es verdad que tú profundizar en los contenidos con los padres no es verdad que uno por ejemplo el padre llega reventado de la calle a hacer tarea con un niño es imposible señor hay gente que llega totalmente agotado como lo digo yo a mis hijas se me agotaron la batería me descargué y realmente es imposible entrar en contenido fuerte del año escolar básicamente utilizando solamente a los padres y la gente rompiendo el distanciamiento mira ahí yo envié un video de una zona en Sánchez que se llama El Comajón maravilloso ese estaba gozando tú lo viste está en la tarde en la tarde vamos a verlo partiendo de esto por ejemplo Eyer ya refiere que él dice a sus hijas yo llegué agotado se me acaban la batería pero eso son los casos que tienen la capacidad de poder ir de la mano con la muchacha pero y la mamá que no saben de nada las madres los padres y esos hogares disfuncionales que esa era una de las dificultades fundamentales que se planteaban cuando el inicio del año a través a las personas que serán alfabetizadas o educadas por sus propios hijos totalmente es decir que el niño ya tiene un nivel de educación en las escuelas quien es que le va a enseñar a quien a su mamá entonces y los hogares disfuncionales entonces partiendo de esta realidad que ciertamente tenemos y que es muy lamentable no podemos nosotros estoy citando uno de los casos que es de los más importantes de lo que se da en este nuevo proceso de enseñanza aprendizaje ¿verdad? pero aún nosotros teniendo estas dificultades no podemos pensar señores nosotros estamos a finales en noviembre finales de noviembre ahí viene diciembre que lo que son 10 o 15 días de clase eso es una locura vamos a ver vamos a ver el video vamos a ver si nos lo ponen ¿de dónde? ¿él es a maná? ay pero maravilloso ahí se estaba gozando el cumajón de Sánchez tiene audio mira ese tiene audio no no pero hay uno hay uno que se ve como de una segunda plaza que ahí es que se ve bien sí pero mire cómo está esa calle eso se llama el cumajón en Sánchez ok ahí no hay coronavirus no imposible ni dónde que no había el coronavirus miren no le va a gustar esto a mi gente del aguacate no le va a gustar porque se pone bravito la gente señores en el aguacate ayer hay que decir los huevos y los malos sí claro en el aguacate ayer me pareció increíble lo que vi o sea pareció una patronale y nadie con mascarilla o sea es increíble lo que está sucediendo la gente señores se ha olvidado del coronavirus la gente ya le dio rienda suelta a esto y como dice como dice Bulín esto no se sabe dónde vayas a parar está muy fuerte mandé ahí el video de cómo se ve vamos a poner el chávez ayer que tiene otro ángulo en la tablet entonces tú escuchas al ministro al mismo Luis Abinader y a las autoridades y tú ves esta realidad y tú dices pero no sé qué es lo que se está haciendo no hay un control y eso es de noche ¿cómo es posible? miren ¿a dónde es eso? el mismo sitio mira cómo está eso mira la juta ahí se está gozando la gente está normal de noche por eso son cositas pero también hay que señores entrar a las redes y ver el nivel de desacato que tiene la gente y tú te preguntas ¿cómo es posible? porque yo no me imagino así estando aglomerada con un grupo de gente y siquiera sin la mascarilla porque si todo está con mascarilla pues es un porcentaje importante de la disminución del contagio pero ahí abrazados y cosas y tú ves la gente está chocando botellas y dándose salud y ese tipo de cosas en momentos como este donde se supone que debe de ser todo lo contrario y que no hemos entendido la letalidad y el problema de esto y no es nada señores vamos a gozar vamos a bailar vamos a beber en diciembre vamos a hacer de todo vamos a hacer cena con todos los familiares de toda la parte de los pueblos que vienen al interior los que se desplazan hacia la ciudad en enero en enero cuando se empiezan a tomar medidas económicas que se supone que esto para el gobierno va a ser insostenible hay gente que ha planteado de hecho ustedes hablaban del economista que lo dijo hasta cuando podría sustentar el estado esto hasta entonces en ese momento en que se dé una alza considerable que se va a dar se supone porque es un asunto indetenible o sea que va a pasar pero aparentemente a la gente no le importa nada de esto o sea es el como en el camino se arregla la carga el mensaje que tú siempre usas o sea dejemos de esto es la confianza que se va creando incluso a veces yo mismo le he dicho a usted de aquí que no obstante nosotros tener una conciencia clara de que debemos de ser entes de protección y de no propagación sino de de tener respeto a lo que está pasando a uno se le va el punto que muchas veces me he desmontado sin la mascarilla y me tengo que regresar porque me doy cuenta pero es muy diferente a tú estar bebiendo y con gente y son cosas si estoy en un lugar público interno yo uso mi mascarilla ahora si voy a comer me imagino que me debo poner en algún lugar donde yo sienta que estoy un poco retirado pero eso debe ser un proyecto de todos entonces fíjate una cosa la verdad que la otra parte para continuar este proceso es que me digan que conectividad tiene República Dominicana y yo he sentido en particular la deficiencia de mi servicio en horas que yo estuve la semana pasada intentando conectarme con el servicio judicial porque teníamos audiencia tuve que llamar a Claro estaba supuestamente todo bien y la línea lo único que recibiera era el 3G que se supone que todos tenemos 4G figúrate tú que ahorita empiecen a vender en el 2021 de que 5G cuando nosotros no estamos preparados bueno de hecho Luis Abinader se entró en la corriente de no de no dar paso a esto porque la verdad es que aquí hay que poner las cosas claras señores no tenemos la conectividad para poder llevar una virtualidad total no ni total ni a medias ni a medias es verdad ni a medias miren esto señor a propósito de lo que dice Francis que si hay que destacar los contenidos que están saliendo son muy interesantes incluso los niños en una buena parte lo ven lo único que es muy largo deberían estudiar eso y entonces el niño tiende a desconectarse y a dormirse normalmente porque como no hay como están prácticamente solos medio como que se aburren pero los contenidos que están saliendo si pudieran colocarlo en full pantalla son muy interesantes esto claro debe ser como un complemento de la educación esto debe ser como un complemento de la educación que esté por ejemplo en el canal 4 en los canales del gobierno o incluso que el gobierno pueda contratar espacio en los canales nacionales para que los niños tengan acceso a fortalecer su conocimiento mediante estos videos es muy interesante lo que estamos viendo ahora bien la cuestión es que a muchos niños no les está llegando y además la atención y pedirle por favor al ministro de educación esos anuncios que están colocando ahí sáquenlo el ministro de educación dando un mensaje los niños no entienden eso como tú le vas a poner un mensaje desde el ministro de educación a un niño eso si está bien lo de los videos lo de las animaciones quiero destacar el buen trabajo que se ha hecho desde ese punto de vista pero naturalmente es muy largo y le ponen unos anuncios intermedios donde sale el presidente de la república que no debería salir ahí y sale el ministro dándose cobas que tampoco debería salir ahí porque eso sí claro eso desconecta al estudiante pero sí los contenidos son buenos pero esto debe ser como un complemento de lo que se da en la escuela ellos lo van a recordar como el viejo calvo eso ¿cómo el qué? sí ajá exactamente el viejo porque ¿qué saben ellos lo que es un ministro? en principio no entienden bueno mis amigos la pregunta del día ¿está usted de acuerdo con el regreso a clase de manera presencial? esa es nuestra pregunta háganos el feedback 829-451-3381 la otra vía de comunicación a través de WhatsApp está promoviendo eso está promoviendo eso no entienden lo que no entienden